Con la semilla que me dieron voy a trabajar, voy a cosechar y voy a echarle ganas para tener mejores recursos y para sacar adelante a mi familia. Con maíz sustentable ya puedo trabajar en mi tierra. Entregamos insumos como semillas certificadas de maíz, fertilizantes y bombas aspersoras. Gobierno de Chiapas. Chiapas nos une para que tú avances.